La foto, la noticia, la historia en la cámara de Samuel Rentería Mosqueda. Los monumentos que ya se fueron. El llamado obelisco que se ubicaba en la esquina de Berrio Zábal y Díaz Mirón, hoy Avenida Revolución, fue retirado y no regresó jamás. Monumento a la madre, que se localizaba en la calle Ramón Corona y que fue orgullo de los irapuatenses, tampoco está allá. Rotonda o Monumento a la Revolución, conocido también como la peineta de don Catarino, Catarino Aranda, a la sazón presidente municipal 1931-1933. La mandó construir y se encontraba en la Plaza Madero casi frente a la puerta principal del Hotel Rioja, otra obra que se retiró sin dejar huella. Finalmente, la torre del reloj original, donde se colocó en 1928, el reloj que regaló Álvaro Obregón en 1924. En su lugar se construyó una réplica como la vemos actualmente. Las imágenes dicen más que mil palabras.